Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles una vez más y como siempre comienzo con una pequeña reflexión y te quiero decir que cuando más te conozcas a ti mismo, a ti misma, cuanto más te conectes con tu ser interior, con tu esencia, es cuando más trascenderás. Hoy está con nosotros la psicóloga Vanessa de Anda con un tema muy interesante ya que tiene que ver con las emociones y esto es cómo la culpa puede impedir que pierdas peso. Esto cuando tú lo deseas. Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? El día de hoy quiero comenzar por preguntarte en algún momento de tu vida durante fin de año o a inicio te has propuesto el bajar de peso. ¿A qué va esta pregunta? Generalmente pues en nuestra vida hemos subido algunos kilitos de más o conocemos personas que pues tienen algún tipo de sobrepeso. No sé si tú te has puesto a pensar sobre ti, sobre tu cuerpo o sobre la otra persona, qué es lo que siente. Generalmente las personas que tienen algún tipo de sobrepeso sienten culpa, no les gusta estar de esa manera, pero por diversos factores que los voy a mencionar en algún momento, siguen así, pero realmente a veces nos damos la oportunidad de juzgar sin saberlo, en decir es que está pues gordo porque quiere, ¿no? O incluso en el bullying famoso en las escuelas vemos a algún niño o alguna niña con sobrepeso, eso ha sido desde mucho tiempo atrás y pues tendemos a burlarnos de ella, ¿no? A burlarnos del físico de la otra persona sin pensar en qué es lo que esto provoca en ella. Entonces, bueno, les quiero invitar a concientizar primeramente sobre ti, te quiero invitar a ti a pensar y a empatizar un poquito sobre qué es lo que piensa o siente la otra persona cuando tú hablas de su cuerpo, porque realmente pues es su cuerpo y no hay derecho de opinar sobre el otro. Y hablando sobre una persona con sobrepeso, como les menciono, tienden a culparse. Generalmente les entra la crisis o la ansiedad por este tipo de críticas y qué hacen, pues no tienen a veces los recursos y pues no lo pueden enfrentar de una manera positiva, tienden a seguir comiendo y cuando ya llegan a un límite que pues ya no quieren verse así, empiezan a buscar ayuda, pero a veces lo hacen de una manera pues errónea. ¿Por qué? Porque lo hacen consultando en internet fuentes inadecuadas. Recuerden que cada dieta pues es personalizada, hay un plan alimenticio. Entonces las personas lo hacen en un momento de crisis y pues esto les puede llegar a perjudicar en su salud. Entonces lo hacen de una manera tan arrebatada que se desesperan porque no ven los resultados, porque como ese plan alimenticio no es personalizado, lo tiran a la basura. Entonces, ¿qué pasa? Yo te invito a que si tú tienes algún sobrepeso o conoces a alguien, la invites a que vaya y acuda con un profesional. ¿Y qué pasa también? Muchas veces cuando llegan a acudir con ese profesional, al consultarle le preguntan sobre sus hábitos y tienden a negarlos. Esa es una manera por la que las personas tienden a seguir con sobrepeso. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues yo no como tantas chucherías o tantas papas. Es la negación, es un mecanismo de defensa. Pero cuando conforme ya empiezan a ver resultados de que pues empiezan a bajar de peso, cuando ya tienen su plan y todo eso, empiezan a reconocer que sí lo hacían. O a veces lo hacen de alguna manera como de, ay, es que nada más es una probadita o una cheve. De hecho, este también es un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa? Cuando una persona come algún tipo de chatarra o alguna comida con ingesta calórica alta, lo minimiza. Es como, ay, las papitas o hay unas palomitas, una coquita, la chelita. ¿Qué hace? Cuando minimizan es darle menos valor. Entonces, al darle menos valor consumen, pues más, ¿no? Las alitas. Entonces, lo hacemos de diminutivo. Y cuando es alguna fruta, alguna verdura, es, ah, la manzana o, ah, la pera, la calabaza. O sea, también el lenguaje cuenta mucho. Al minimizarlo, pues, o sea, como que lo haces menos. Yo te invito a que reflexiones sobre cómo es que expresas tu manera de comer. Aparte, pues, nos cuesta trabajo. No estamos educados para comer de una manera saludable. Eso también es algo que, pues, creo que como sociedad mexicana no tenemos. Pero al menos empieza por ti. Empieza, pues, si tú quieres regular esa parte de ti y quieres como quitar un poquito de esa culpa, empieza, pues, a buscar el platillo del buen comer. O hay recursos y tú no tienes, por ejemplo, para pagar a algún nutriólogo, pues, investiga o asesórate en instituciones públicas donde te pueden asesorar para eso. Pero aquí lo importante es que lo enfrentes y lo aceptes. Otra cosa que también pasa cuando una persona, pues, tiene un poquito de sobrepeso o está subida de peso es, aparte de que lo niega o se va por ese otro lado, como mencionaba, es también dejar de responsabilizarse como en decir, ay, es que es porque tengo diabetes o es porque, pues, mi familia siempre ha sido de peso grande. O sea, y no, tú puedes hacer la diferencia. Si culpabilizas a los otros, nunca vas a lograr un cambio en ti. Entonces, pues, realmente es, ok, a lo mejor sí mi familia o vengo de una familia con sobrepeso, pero, pues, yo sé que lo tengo y no me cuido y que lo puedo regular. Pero no culpes los factores hereditarios o sociales para, pues, para deslindarte de eso. Sé que la comida y la emoción están vinculadas en que, por ejemplo, cuando una persona también se siente mal emocionalmente, tiende a comer más. Y después de que come y después de que pasa ese ratito de placer, viene la culpa. Entonces, lejos de darte una solución positiva, es una solución, pues, no favorable para ti. ¿Por qué? Porque lo que traías encima de lo emocional, recurres a la comida y viene otra culpa, entonces es una carga más. En vez de aligerar la carga, la aumentas. Entonces, toma conciencia. Realmente pregúntate si lo que haces es comer por necesidad o lo haces por un hambre emocional. No sé si tú tengas un hambre biológica, que sabemos que tenemos que nutrir al cuerpo, pero también tenemos que nutrir nuestra mente y nuestras emociones. Entonces, yo te invito a que analices realmente cuando tengas hambre, si es un hambre realmente biológica, física, o es un hambre que por más que tú la alimentes, siempre va a estar ahí, que es el hambre emocional. Y si lo es así, pues, te invito también a que acudas a terapia, que te haga responsable de ti, de tus emociones. Si no tienes recursos para asistir a alguna terapia particular, pues, como te dije también en la asesoría nutricional, hay instancias donde puedes buscar ayuda, pero aquí lo importante es que te responsabilices y lo enfrentes. Y ese, por mi parte, sería, pues, mi contribución. Les agradezco mucho. Cuídense. Agradezco a Vanessa por su colaboración. Espero que esta temática les haya sido de su interés. Hasta la próxima.